Después de haberla rompido ante más de 40.000 personas Llenamos dos estadios Es correcto Nuestra primera salida pedagógica El Movistar Arena está que nos envía correos Está un poquito cansado Nos venimos a encerrar acá Sí, es cierto, güey Se siente solo, güey Sí, se siente aburrido sin ustedes Pero aquí estamos Respondiéndoles si íbamos a retirarnos ya Pero dijimos nada Tampoco Y venimos aquí con un capítulo chimba De cosas Que le generan placer Pero que no sean sexuales Porque aunque usted no lo crea Porque lo escucha Existen esas cosas Bienvenidos a un nuevo capítulo ¿De qué visaje la vida? Perro Le toca responderse a usted mismo ¿Sabes qué es lo malo de decir perro? Es como la persona que le organiza el cumpleaños a todo el mundo Le organiza el cumpleaños a todo el mundo Pero cuando le toca a esa persona el cumpleaños No le hacen ni mierda Le toca a ella misma, güey No es lo mismo No es lo mismo Raro Es diferente, sí Además después de haber escuchado tantas personas decir Perro raro Estamos hablando precisamente que eso se parece como cuando Una persona de recursos humanos La echan ¿Quién echa a una persona de recursos humanos? ¿Quién echa a los que echan, güey? Entonces decíamos como Hágame un favor Usted Tome Echa a esta persona Y la persona Ve la carta Y hace Ah, la deja en el puesto Ya comunico Se levanta Se da una vuelta Y Ay, me echan Marija Sí, me parece el hit Pero bueno Volviendo un poquito al episodio Que estaba presentando Javi Chévere comenzar Preguntándonos a nosotros ¿Cuál es ese Acto no sexual Que les genera plaza Que se dice Chimba Javi, ¿cuál es el suyo? No, mire Yo tengo Es que uno tiene varias, güey Bueno Hay una Hay una de las cosas que yo digo Que O sea, literalmente Yo digo ¿Pero qué es esto? ¿Un manjar? ¿Por qué? Echar un cigarrillito Con un tinto Y que esté haciendo un frío El hijo de puta O sea, que usted Esté así O sea, esté temblando, güey Y usted echarse Ojalá sea en la madrugada Echarse ese ploncito Marica Y echarse un poquito de tinto, güey Es que yo ¿Eso qué es? Yo quiero un cigarrillo No manjar, güey Marica, vea que yo me he puesto A analizar esa situación Porque los males pensamos, güey Nada más Pero un cigarrillo No calienta, güey O sea, es repagazo No calienta El tinto no calienta Y el cigarro no calienta No, el tinto sí calienta El tinto sí calienta Y más si usted lo tiene En vaso de plástico Porque le calientan Pues se quema, güey Pero Sí, no El tinto sí calienta Y es chimba, güey Yo no sé Yo creo que es uno de los Y otro del cigarrillo Es después del almuerzo Es como Puta Yo ya culminé mi día Ya por Marica, pero ¿sabes qué? Puta Qué rico Puta, qué rico Marica, yo odio Cuando hacen referencias de TikTok Porque yo casi no veo TikTok Entonces me siento más viejo De lo que ya soy, güey Diego, es muy viejo Tenemos que contar esto No entiendo, no entiendo Rápido Vamos en una referencia A lo que Diego Diego nos peleó Esta tarde Estamos hablando Y queríamos Para la gente Que nos está viendo De pronto En YouTube Si subimos algún día Este capítulo Resulta que tenemos Una pantalla atrás Y ahí pusimos el look De qué visaje la vida Y resulta que Donde nos presentamos La primera La primera vez Porque pronto repetimos Resulta que El video bin Es cuadrado Entonces es para Para ajustar Como la mayoría De video bins En el planeta Entonces para ajustar La imagen Pues quedan bordes negros Arriba Y Diego nos dice Pero yo no entiendo No, si vamos a poner El look Pongamos el que es bien El que no tiene Los bordes arriba Y nosotros Como el de qué Tenemos que hacerle Con plastilina Explicarle el por qué Quedan los bordes Arriba Marica, me sentí Re viejito cabal Ya estoy viejito cabal Ya está viejo Sí, sí, sí Bueno, Felipe Yo tengo tres Y los Uy, si ustedes tienen mucho A mí se me van a ir Corriendo El primero Es eructar Por los ojos Y ojo ¿Qué? Tengo que explicar El por qué Usted no le ha pasado Que cuando se toma Pony Malta O Coca-Cola Y se llena De Como del gas Literal Usted no alcanza Eruptar Sino que eructa Como por los ojos Nunca me ha pasado No, es que no sé Es por los ojos Es como por la cara Transpira En la puta vía Sí, yo por una peli O sea, una película Yo por una peli Pierna cruzada Y empezó Zero money cute Zero pay cute Cuando me doy cuenta Tengo unas uñas Todas largas Y otras cortas Y espero ¿Por qué? ¿Por qué hago? Diga, pero usted Como descubrió ¿Qué eso se podía hacer? Porque a mí me molesta Tener las uñas largas Entonces yo Un día no tenía Corta uñas Literal No he encontrado El corta uñas Y como que me fastidié Y empecé a cortar Y yo Y así hago Con las manos Literal O sea, empiezo a jalarlas Así hasta que No me las como Sino las empiezo a jalar Es rico A mí me gusta mucho Exití todo Explicando Marica Que uno No me Ni me Nunca Yo nunca me comí Las uñas jamás No, pero yo no me las como Yo solo las arranco Nomás Él es un monstruo Y el tercero Que lo descubrí Nunca voy a olvidar Esta fecha El 5 de octubre Del 2023 Es haberme Literal Haberme parado Al frente de los podcast Escuchas A hablar Un placer sexual Muy cerdo Porque no Un placer no sexual Perdón Antes de subir Me pareció muy chingue Haberme Como Como escuchar Que si O sea, que lo que nos escribían Por chat De que Me reí mucho con ustedes Solté la risa No sé qué Era real O sea, yo les decía a ustedes Mi miedo es que sean chat Por hacernos sentir bien De alguna manera No sé por qué Y que en vivo No sé así Y en vivo fácil O sea, como que se rieron Y fue muy chingue Si la adrenalina Antes de subir Es una Los nervios Los nervios Obviamente siempre juegan Pero yo siempre digo Marica, yo dije Yo siempre le dije A estos dos maricas Les dije Yo no voy a irme preparado Porque si me preparo Salen mal las cosas Sí, es cierto Es como que también Dejarme llevar un poco O salen bien Que en su caso Sería que salieran mal Mal Y salen bien Exacto Y es un bucle Y Diego Diego va a ver su placer No sexual Marica Aparte de enterarse De la tecnología Y de las cosas nuevas Que están pasando en el mundo No, darse cuenta Que los televisores Ahora vienen Horizontal O sea Como un rectángulo Y no como un cuadrado Sí Dios mío Y Diego prende el televisor De la casa y suena Es de cola Es de cola Usted conecta Los tres cablecitos El amarillo, rojo y blanco Ve las películas O sea Le tocó conectar El Sega Y el Super Nintendo Con un marranito negro Sí Que tenía ¿No? Con dos paticas Javier demasiado joven Pero sí Pero sí Con el Xbox Pero no Con el marranito negro Es que antes Las estas venían En vez de venir Las conexiones así Venían como unas Unas U's en metal Y uno lo apretaba Con tornillo Pues no lo apretaba Pero lo metía así como O sea Casi nos tocaba echar Carboniter al gente O sea Quiero echar play Es que lo echar super O sea Si usted Si usted metía los dedos así Juntaba esas dos conexiones O se tiraba el seco O se tiraba el seco Así Tenía mucho cuidado O sea Ustedes Por poco tenían Un Un Bajón del barrio No Una Una rueda gigante Y nos tocaba correr Para dar la energía Y eso no es nada Para poder jugar Tocaba sintonizar El canal 3 Ah bueno Eso sí Pero con poli Con poli station Era como el Si sabe Tocaba el 3 Y además La mamá o la abuela Diciendo Se va a tirar El televisor El televisor No está hecho para eso ¿Ustedes no hicieron Con el televisor Lo de los imanes? ¿Qué? ¿Qué ponerle imanes Para cambiarlo de color? Yo me lo tiré Claro Yo me tiré también Un televisor así Usted ponía el limón Desde los viejos Yo no sé ¿Qué pasa con los nuevos? Con un imán Y como que cambiaban De color Esas y todo Era todo idiota Claro Que va en la Mancha Y tenía suerte Haga cuenta Que se veía Como cuando Usted sincronizaba En En Parabólica Sincronizaba Venus Que se veía Así como Así se veía Así se veía Pero si las tetas Si se alcanzaban A ver en Venus No Yo veía un pezón Si se alcanza más De ver con Venus ¿No pago? No Yo sí Ya tenía Parabólica Y era con Multipremier ¿Qué? Sí Con Multipremier El canal No era Porno explícito Pero sí Mostraban Era porno erótico De Filzón también Era un normal Películas hasta media Yo qué dije Multipremier Multipremier También También No, nosotros teníamos películas En The Filzón Hasta las once Y media Y a las doce Empezaba El acto sexual Que es todo lo diferente Yo se los he dicho En otros episodios Es todo lo diferente De lo de ahorita Era una hora de historia Y treinta segundos De meterlo Y no mostraban pipí Ahorita es todo lo contrario Pero y vea que es así Ese sí era sexo real Porque uno Hace un curso Como de un mes Y lo mete Un minuto Y no era ahí Con el chimbo parado De puta Marica mi primera Porno la vi Así weón Yo me acosté A dormir Con unos primos Justo Sí Que bueno Y todos eran mares Que bueno Real No pero yo también Vi porno con mis primos No pero o sea Nos cogió el sueño A todos Weón El televisor quedó prendido Y escuché O sea Me despertó el gemido De la nena Y yo miré Yo Ay Gracias No Vení buscando Codro Encontré oro Claro Y yo hubiese Yo igual Es esa Weón Pero bueno Volviendo un poquito A la pregunta Siempre vamos al porno Weón Marica Una vaina Un acto no sexual Que me genera mucho placer Es cuando uno está Muy borracho Weón Y vomita Y o sea Que uno está ya borracho Borracho Que uno no puede Que le da toda vuelta Y uno se va Y uno se recupera Weón Pero es una chimba Ni 15 resbulsas En eso Marica Yo Yo voy a hacer el sonido Yo hago Y después digo Que chimba Marica Marica Pero se siente Como se le sale Todo el trago Del cuerpo Weón Y usted sale re Sí Y que uno re Uno se es intoxica Para volver A intoxicarse Para volver a hartar Porque es eso Para regularse Marica Y yo tengo que decir Que yo me quedo mirando El vomito O sea yo vomito Y me quedo mirando El vomito Yo no me acuerdo De que haya comido Yo tengo que cerrar los ojos Para vomitar Ah porque le da el bucle Claro Pero porque le da el bucle Usted se va a un vomita Borracho No ha llegado allá No Sí Sí Obviamente De joven Sí Borracho Vomito Pero lo que pasa Es que yo me intoxicaba Mucho Es decir Como que yo no sentía Que me iban borrachando Entonces yo seguía tomando Y al otro Ya estaba Ay como que Que no llora Y no quiere más Uy marica Pero yo he vomitado Así que eso me salen las lágrimas Pero me parece una chimera Y uno se Uno se siente como que Resucitado No le pasa que después de vomitar Lo último le da un escalofrío caliente Sí marica Sí Sí huevo Sí Y no hay botado en ese baño Porque no se bota marica Además que uno Yo me pongo a pensar Mientras vomito Porque me pongo a pensar Mientras vomito Y uno dice Yo estoy poniendo la cara ¿Dónde sabrá Dios Cuánta gente ha puesto El culo huevón Y el culo cagado? Sí yo pienso eso Paila Nunca termino de vomitar Ay es asqueroso huevón Pero me genera mucho placer Es lo mismo que cagar con ganas Maricas Que usted se está aguantando la cagada Una correa Es riquísimo Pero la primera vez que yo sentí placer Yo dije Ay será que yo soy como Maricón Huevo Que me gusta Me sentí placer Fue una chimba ¿Qué? No cagar chimba Pero obviamente Cuando usted tiene ganas Y no está enfermo Ajá exactamente Marica sabe que otra cosa Que me genera mucho placer Es limpiar los tenis Y que queden limpiecitos Chimbas Uno de pobre Es que eso es una Eso es un placer de pobre Eso es de pobre huevo De barrio porque usted destina El cepillo viejo que se va a botar Sí Lo destina para guardarlo Al jabón rey Y con eso usted la Hace de un kit Que es trapo viejo Pero es tu un ritual Ajá que es trapo viejo Cepillito ya usado Y para los tenis La suela de los tenis Y un octín le mete la mano A uno de los tenis Tengo que confesar que Uno limpia tenis No le creo ni mierda No 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 yo si le creo No tengo que confesar que Que hace poquito Estaba limpiando los tenis Y cogí un cepillo Yo dije no marica Nadie está utilizando Cepillo Ay cállese cállese Y lo limpié y todo Y se me dio O sea se me dio La brillante idea De ponerlo En el lugar de los cepillos Y era de mi mamá ¿Y ella se dio cuenta? Sí Sí se dio cuenta Pero no alcanzó a Ella sí lo vio todo sucio Y todo Así De ese cepillo Que usted Uy no con rachas Era de cambiarte Cepillo Pero yo me pregunto Si hay tantas cosas Que dan placer Porque lo más popular Es el sexo Porque Hay tantas cosas Que no generan Porque es que usted O sea Yo creo que este tipo de cosas Es un placer O sea es un placer Que usted lo hace sentir bien Toda la vaina Pero ¿Qué le da placer a usted El sexo por ejemplo? No Que es que usted si llega A un punto donde Solo la heroína Logra llegar Perdón Pero no Ignorando eso Pero si es como Maricar ¿Qué momento Se toca al cielo? ¿En qué momento? ¿Cuándo usted se viene Durante todo el coito? No Solo cuando se viene No O sea Tan huevón El orgasmo Áspero es Cuando usted se viene Pero se le genera Placer tener O sea El coito Y O sea La excitación Exactamente Eso también es placer Pero El orgasmo Ya es como Verga Que chimba No Yo escuché una teoría Es Usted cuando tiene Yo no sé si O sea No sé No estoy diciendo Quizás 100% así Pero analízenlo Que cuando usted tiene sexo A usted Le genera más placer El saber que está teniendo sexo Con otra persona Que tener el sexo Como tal Yo creo que eso es lo que lo hace venir a uno rápido Exactamente Es decir Esa sugestión Es decir Porque si usted Se masturba Pues sí Pues o sea Se masturba Pero no es la misma excitación Si me voy a entender Entonces saber que usted está Está acostado con otra persona Eso es lo que lo excita a usted Realmente lo que hace Como Lo que realmente genera placer Es que usted está acostado Con otra persona ¿Será bueno uno? Pues no sé Les pregunto ¿Será uno bueno Masturbarse pensando en la persona Como para calmar esas ganas? Marica Yo creo que uno lo sugestiona Más todavía Sí Masturbarse Pensando en alguien Masturbarse viendo porno Porque una vez ya se vuelve adicto al porno Ok No A mí me gustan las dos No Pero hay que evitarla El porno Hay que evitarlo Hay que hacerlo muy de vez en cuando Sí No ya Pero el porno es chimbo cuando No sé Les voy a decir un ejemplo Usted está Digamos Todos vivimos con nuestras parejas Es como Un momento de De soledad Si me entiende Sí Que usted está solo Varios días Usted dice Pues marica Aguanta Un pornito Un pornito chimba Y ojalá tenga una historia bacana Quien te tenga Marica Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes dos Pero me van a responder con la verdad ¿Listo? Yo tengo un detector de metal De metales Entre las piernas ¿Usted se viene Igual de rápido Haciendo el amor Que masturbándose O se demora Menos masturbándose Menos masturbándose O sea masturbándose ¿Cómo tienden? Porque para mí es como Tengo afán Ya Listo Yo teniendo relaciones sexuales Sí me tomo O sea como que el cuerpo Está en disposición Y me tomo el tiempo Para que sea despacio Sí pero Masturbándome Pues yo sé que me voy a morar Por ahí O sea si tengo un afán Y ya Si como tocó rápido Te seguí Te seguí Yo me puedo demorar 30 segundos Sí no sí Es verdad pero es muy chimba Pero es porque es la cabeza La disposición de que ya le dice a usted Ya tiene que venirse Rápido 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 Pues está Es un desfogue Sí exacto O sea si se demora Es más rápido masturbarse Que Sí O sea me puedo demorar Más cepillándome los dientes Que masturbándome Pero Yo cuando digo que es sexo Estoy hablando No del pre Ni de cuando uno echa lengua Ni de cuando No Literalmente Cuando entra y sale Sí pues haga cuenta Que la masturbación son 30 Y el sexo son 31 35 Sí 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 uno se demora Como menos masturbándose Porque yo creo que es la cabeza La disposición Además que usted está viendo la hora ¿No? Porque Por ordenar uno ve porno En el celular O en el computador Marica Yo le quiero dar un consejo A las hijas Que nos están escuchando No le cojan el celular A un man O sea No sé Ustedes están trabajando Con alguien Y le cogen el celular Y pa No sé Para ayudarles en algo No lo cojan Porque Estoy rumbiendo porno En ese celular Y se roba estorbando Con esa misma mano Qué asco Literalmente Corre Oiga sí Qué buen análisis No Las mujeres no sé Se vean porno Viendo el celular No yo creo que Ellas tienen la habilidad Que uno de pronto Carece Y es Masturbarse Solo con Imaginárselo Marica Una vez me dijo Una vieja Que le gusta masturbar Será con la almohada Entonces coge la almohada No la coge como si estuviera Si sabe como que la pone así O sea se pone la almohada Contra la cama Ella se acuesta encima Boca abajo Y se restrela Ah sí Si eso pasa resto Somos muy reemplazables En la vida Demasiado con una almohada Con una almohada Y hasta seguro es más chimba Yo creo que por eso también El porno de viejas Es una gonorrea No pero mire que Yo no sé si esto me hace Más heterosexual O más homosexual O sea porque Usted ya tiene algo Homosexual No 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 Yo siempre he dicho Que yo soy muy heterosexual Pero No se puede ser Muy heterosexual Es heterosexual O no Bueno en fin Me están haciendo dudar Que soy que Marica no Yo digo que Es más chimba Para mí Ver Porno En donde Un man esté penetrando A la vía No No pero es que Hay manos que dicen No es que el porno Lesbico Y digo Marica el porno Lesbico chimba O sea yo no lo desmerito Pero si me hace falta Como la penetración Por eso digo Es un poco homosexual Eso No No porque usted se imagina Que esa verga suya Javier Usted se fija más En el Sea honest Se fija en el pene Del man Cuando está haciendo La penetración Y eso le emociona Porque está viendo El pene del man No yo si Mire yo si Yo si tengo Un límite Y eso Hasta las huevas Si exacto Si ya le estoy viendo Las huevas Yo no no Ya estoy viendo Marica O sea uno no puede Mirar las huevas No Que somos Es que raro A veces que se las Estén chupando Eso no Y hay algo Que si me parece Que yo creo Que tengo Demasiado entrenado Es que ni por el Putas el culo Le mire Al man Porque hay veces Que hay posiciones Donde se le da el culo Al man Pero bueno Es que ni por error Lo hago ¿Qué está pasando? Usted dice Si veo el ano Ya es No Ya es homosexual Veo porno Para qué más Marica No puede ser Muy heterosexual Sino heterosexual Pero no puede ser Un poquito gay Si Un poquito gay Se llama Si O uno es gay No un poquito gay No un poquito gay Porque uno puede Darse un beso Con un amigo Que de pronto Mucha gente Lo puede ver como gay Pero si uno No cierra los ojos No hay homosexualidad Si claro De pronto es un poquito Homosexual Es un poquito Homosexual Es un poquito Marica Pero Ay yo entraría Al botón del pánico Un poquito homosexual Pero que Verlo O meter el dedo No Meter el dedo O sea que lo choquen Que lo prendan Estarteado No pero ya hemos visto Que hay manes Que nos han confesado Que visan en la vida Que les gusta Yo creo que eso sí Es heterosexual Que le metan el dedo A la cola Sí a mí se me confirme La gente Que nos ha Yo voy a hacer esa pregunta Marica Yo quiero preguntar A la gente Que nos dijo En Arroba Que visaje La vida Podcast Sobre esos actos Que les generan Placer Que han dicho Es muy chistoso Porque Llevamos hablando 20 minutos Más o menos Y la mayoría Sea sexual A pesar de que El capítulo Tiene que ver De placeres no sexuales Y uno se va a ver Lo que escribieron Y son muy tiernos Uno siente que está Hablando otro tema Completamente diferente Pero este dice Lo siguiente Rascarse La línea De las medias Después de haber Estado todo el día Con los zapatos Uy Esa marca Que queda acá No Pero que medias Me he sacado llagas No Yo lo Me he sacado llagas Es que medias Usaban ustedes Pero es que No es que sean las medias Entonces que sin caucho Medias sin caucho Medias hasta la rodilla Esas son puras medias De oficinista No Tobilleras Es que se en el tobillo Uy se abajita El tobillo En cualquier lado Diego Por ejemplo Si uno está mucho tiempo De pie Pues se le inflama Pero vamos a hacer Examen de medias Déjenme ver las uñas Los que quieran ver En la rodilla En youtube No 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 tenía días Tiene días Tiene días de vieja, güey Donde vivo, güey Pero lo mejor es que yo pensé de mañana Yo vino, marica, como Pero estaba tan afanado que Marica, ¿son las que son? Y yo dije, ¿será que hoy alguien va a ver las medias? Preciso Llega a prever las suyas No, son normales Pero esas no marcan, güey Pero es que a veces yo tengo unas de Esos de diseñito y uno llega a la casa Y tiene marcado y yo me he rascado Tanto que me O sea, como que me hice costra Una vez me pasó, hace poquito me pasó, de hecho Me rasqué y me empecé a rascar y como que Yo, bueno, normal, y al otro día me salió costra Pero entonces me puse otras medias parejas Pero un poco violento con rascándose Y me rasqué cuando me di cuenta Marica, me había levantado una costrica muy pequeña Y estaba sangrando Es muy rico porque yo sí me he rascado A mí también me encanta, güey A mí también me encanta eso Para la gente que no vio mis medias Mis medias son negras Tienen flores blancas Y en el céntrico de las flores Como cafecita Sí, sí, pero igual Vayan y ven en En arroba En arroba Que visaje la vida Podcast en YouTube Este video debe salir por ahí ¿Qué enero? En el 2025 Depende del tráfico de Javier A ver, dice lo siguiente Este es reculo Pero lo vamos a leer Dice estornudar duro Ese queda escalofrido por todo el cuerpo Uy, no, yo odio eso, güey ¿Por qué? ¿Por estornudar duro? Porque a uno le duele, güey ¿No? O sea, cuando usted estornuda muy duro Sí, a uno le duele Como que usted le duele el pecho Uy, no, eso es una boleta Pero usted descansa un montón, güey Uy, ¿sabe qué odio en la vida? Hoy me pasó Que usted se va a estornudar, güey Y le interrumpen al estornudo Marica, lo peor Lo peor es que yo Hoy iba así Y yo estornude la primera vez Y el segundo estornudo Es más importante O sea, usted lo disfruta más Cuando vi pasar Alguien me estaba mirando Yo, se me quitó el estornudo Güey, puta vida ¿Por qué? Y ella Ja, ja, ja Te quité el estornudo Y yo, ja, ja, perri, güey, puta Marica, me pasó una vez Que yo estaba con una nena Que me gustaba muchísimo Era muy linda, marica Y me dio un estornudo Eso es durísimo Marica Y bote, saliva, mocosito Pero alcancé a poner el brazo Alcancé a ponerlo Pero yo dije Si quito el brazo O sea, en el puente No, sí, paila Entonces yo Lo que hice fue Decirle a la nena Marica, así con el brazo Y todo Y ya vengo, güey Y me levanté del restaurante Y me fui así, güey Y me soné Pero era eso O a ver, quítale Sin que quedara el puente No, no Con asmigo No, güey, amarica Chimba, chimba A ver, ¿qué más dices? Dice este Quiero aclarar que es su nombre Dice lo siguiente Mojar el pan en el café con leche Y escurrirlo en la jeta Ja, ja, ja Y tiene tres emojis Del emoji que está escurriendo Pero como así Pero no, no Bueno, no lo vamos a ver En doble sentido Vamos a verlo Vamos a intentar analizarlo Entonces uno coge el pan Lo moja en el café con leche ¿Qué pan le gusta a usted? A mí me gusta Ojo el francés A mí me encanta el hojaldrado El hijo de hojaldrado La persona que se inventó El hojaldrado Sabía que estaba inventando El bazuco De la harina O sea La harina hecha bazuco Es el hojaldrado Sí Que el hijo de pan Mire, Diego Se lo va a escribir El leche es chimba también No, no, no Lo va a escribir porque ¿Qué es de leche? Nunca lo he probado Un pan de leche rico Pero lo va a escribir Porque el hojaldrado Es rico Y porque es como el bazuco Y podcast escucha Sí, para él le voy a las Es un pan Que por dentro no tiene nada Sí, es así Se ha compuesto de aire Y ahí se lo muerde Pierde por lo menos El 50% De su contenido En el mar Y es como que se cae Se cae Suena bien Suena bien O sea Usted se está comiendo El 30% De lo que encontró Es como que usted Muerde Es como cuando usted Proba el bazuco La primera vez Ese viaje es muy cerdo Pero usted lo intenta buscar No, pero quiero que le diga Algo que va a sonar Demasiado pobre de mi parte Pues es una realidad Yo siempre he tenido A veces problemas Con el pan hojaldrado Y decidí Doblarlo Pero es que sí es Decidí doblarlo Como si fuera Un porro Hacia adentro Entonces claro Primero las boronas Pero con el croissant No se puede hacer eso No, es pan hojaldrado El croissant es hojaldrado No, pero no tan hojaldrado Y usted lo dobla así Y lo vuelve a doblar Hacia adentro Entonces lo hace como Se va al aire Y se va el hojaldre Antes de comerciar Lo arruguita como si fuera Un porro Como si fuera a armar un porro Sí, eso como en uva Se lo pasó Y se lo coge Yo no rea Ni un hojaldre voto Uy, no rea técnica Es que yo solo como pan hojaldra Solo como pan hojaldra Y es que el de la esquina Yo creo que es el Debería nacer No, yo tengo La misma pan haría Dato curioso De los mejores panes del mundo Están tres colombianos Sí, el pan de yuca El pan de uno ¿Y cuál era el otro? El pan de yuca El de uno Y la almohábana Sí En el mundo, perro Uy, somos capos Fuente Areal 12 Madre, entonces el hojaldrado Pero su técnica me gustó Voy a hacerla Sí, sí O sea Hágalo como Como una bombita ¿Café o chocolate? ¿Chocolate? ¿Café con leche? No, el hojaldrado Se come con chocolate No, es que yo no soy fan Del chocolate A mí no me gusta el chocolate Marica, soy A mí me gusta la mogolla Con Coca-Cola Me parece chimba Pero es que esos gustos Ya son puntuales de barrio O sea Usted nunca va a poder Invitar a nadie Una mogollita ¿Usted puede invitar a alguien A comerse un pan hojaldrado Con un café O un chocolate Y le mete un quesito Y lo sirve en un plato diferente En un chocolatero Y se va a ver Sí, pero la mogolla Es horrible A mí me gusta la mogolla No, pero O sea Es rica Pero físicamente Es horrible Es muy feo Y pero usted nunca Va a ser bar lindo Invitar a alguien A comer Con un vaso de Coca-Cola ¿Uy saben? Espere A mí me dicen eso La rompen Es lo mismo Que como si usted Tomara frutinho De la taza Cuando usted era niño Usted no tuvo esa maña De pobres Sí Obvio La garra De una vez Y no se ríe Y eso se regaba Como ni huevo Animal Marica Ser pobre Es una chima O sea Ser pobre O sea Las personas Que nunca pasaban Por esto Saben No fueron pobres La gente Que no tomó Frutinho En jarra Realmente No es pobre Y ojalá Fuera rico No Ojalá Ojalá Fuera Fuera Fue la taza Metálica De la misma La que se hacía El chocolate De las mañanas Para que Caramba La chocolatera Sí Marica Yo hacía Desemplaba los dientes Pero me lo aguantaba Yo decía Hoy mi cucha Hizo juguito De maracuyá Venga Me hago un helado Con eso Y lo metí al congelador Y le metí a un palito No han hecho esto Por favor Confirme en los podcast Escuchas Y es que esto es muy Hijo de puta Es Usted dejar Por ahí Una cucharada O sea En tamaño O sea Un poquitico De jugo En la jarra Para no lavarla Ay que Hijo de puta ¿Usted todavía Hace eso Javier? Sí No No Yo dejo más Dejo dos O sea Deja una trampa Para el otro Que llegue con ese No Yo soy el que Lavalos En mi casa Y me da rabia Porque Hay gente que hace Uy Lavalos O sea Para mí Es un placer No sexual Me digo No Voy a dejar La cocina Limpia Es como Uno Pero que quede así Rechirante Porque el truco Para la gente Que no sabe Que no ha lavado Un plato En su vida Es que Si usted le echa Agua encima Y el agua Se queda quieta En el plato O en lo que lavó Es que todavía Tiene gracia Todavía está sucio Tiene que literal Resbalar Para saber Que está Completamente limpio No marica Pero yo llego al nivel Que lavo toda la losa Y cojo Y lavo El lavaplatos Que quede Si Y el mesón Y la estufa Y una vez Mi sueño es tener Esa estufa gringa Que esa estufa No es Esa lavaplatos gringa Que usted jala Uy si Ya lo he dicho Dos palos Lo que cueste Así me toca dormir En el piso Dos años Estufas de los gomelos Ahora que es Así negra Ah si Que no tiene Templado Pero es eléctrica Pero Y toca con ollas Especiales Especiales Como le dice Toca cambiar Todavía con esta cocina Si no es como Que usted pueda poner Ahí el sartén Pero será que No se quema Así pone el dedo Ahí No Y que gonorra Cuando se le riega Uno el chocolate Que Como va a levantar La reja Donde queda Va a durar dos horas Limpiándola Y me pongo la estufa Pídese que no terminamos O sea Todo este viaje Y vamos a hacer Un rewind Nos vamos a volver Literal Y voy a volver A empezar Mojar el man En el café Con leche Y escurrirlo En la jeta No entiendo Todavía me parece Además que el café Queda frío No entiendo O sea Mientras usted hace esto Y se lo echa a la boca Yo ya les conté Yo no sé si en un podcast Este placer sexual Que es de pobre Que era hacer Sopa de educales Sopa de galletas Ya les conté Sí marica Nunca me parcho A mí nunca me parcho ¿Por qué? Pero me tocó hacer Pero por qué me miran No, no No, de educales Si le paso Pero de pan No Y es que se quedaba Así respesa Esa mierda Con la cuchara Qué rico No, pero yo no decía sopa Solo la mojaba Hasta que casi se caía Y hoy con horre Me la echaba a la boca No Yo cogía Es que esto es muy pobre Pero yo cogía El café Y comía las ducales Las partía por la mitad Y las metía en el café Hasta que se derritiera Y se hiciera sopa Ay no Ay no ¿Por qué? No, no me gusta Esa mierda Pero muy rico O sea No, pero conozco a mi hermana Pero comerabas Me encantan esas hueonas No, era que se absorbió Y que casi no hubiese café Porque todo lo absorbió La galleta Uy no Uy sabe a mí Que me parece La cola ¿Qué le parece chimba? Uy no No me gusta Es horrible Pero mucha gente le encanta Y ya grande Y hacen cola Y yo como Qué putas Qué asco Es de pobre Uy marica O sea que me acordé Esas gafitas Que uno se ponía Que eran pitillo ¿No? ¿Nunca les tocó? ¿Cuál es? Son unas gafas Que tenían pitillo Entonces usted tomaba Y veía el líquido Así pasan por todas No tenía tanto dinero Diego No Se lo daban en las Kellogg's No tenía para Kellogg's Uy eso era muy chimba Ustedes sabían algo De los yelocos Y la gente que no sabe Qué es un yeloco Eran unos coleccionables De una gaseosa Que eran como unos hielitos Con Con Formas Dígalo suyo Javier Cuando hablan De la bebida negra Ah las No No puedo Porque Que tal pauten algún día Sí Van a esperar Las aguas negras Del capitalismo Bueno Cuando usted compraba Un agua negra Del capitalismo Del litro Del litro y cuarto En vidrio En vidrio Le daban un cosito Que se llamaba Los yelocos No tenían ni forma Porque eran hielos Y eran hielos Eran hielos Humanizados Pero entonces Le voy a decir una cosa Yo analizándolo otra vez Los comerciales colombianos Nos hacían ver Como para coleccionarlo Porque Nuestra cultura era tan pobre Que no sabía que eso era Para meterlo a la nevera Que se enfriara Y usarla como hielo artificial Para que no se cale Para que no se Sí pero no No los tenía como juguetes Como juguetes Éramos muy pobres Literal Para entender que eso se podía hacer No se podía Y había unos que alumbraban Eso era una chimba Todavía hay un grupo Que estoy en Facebook Y los intercambia Espera un momentico Yo pensé que Lo viejo Lo viejo de lo que usted acaba de decir Era que intercambian Los hielos Pero usted acaba de decir ¿Un grupo en Facebook? Marica pero los grupos Hacen falta No los grupos Hacen falta Yo tengo como 30 mil Pero pues ¿Quién los usa? Marica pero los grupos Hacen falta Debería haber uno en Instagram Para uno poderse meter Y compartir con gente Que le guste la misma mierda Que uno La otra vez me metí A un grupo Compré una Nintendo Switch Hace un tiempo Y me metí para ver Los juegos Los intercambios Lo que dice Diego Es cierto Y la usé netamente para eso Pero es muy chistoso Porque a veces publican Y el enunciado Es con permiso El administrador Vendo tal cosa Y abajo Entonces responden Ush Pero que ese precio Que el otro Pues no compres Y se han pegado Unas agarradas Yo soy feliz Leyendo las agarradas Marica Yo me metí A un grupo En Facebook Satánico Satánico ¿Eso cuándo fue? ¿Ah? ¿Eso cuándo fue? No hace mucho tiempo Pero lo pillé Y intercambiaban rituales Y oraciones negras Y toda la mierda A mí me daba risa Pero y estatuas Y toda la mierda Hacen falta los grupos Voy a contar Después de este Bello confesionario Uno que dice así Tirarse un pedo Bien duro Pero de esos Que le rascan El culo a uno Uy No porque a veces Salen con mierda Weón No porque Tienen que estar Maluquito Uno tiene que hacer fuerza Para que suene así de duro Uno tiene que hacer fuerza Para que suene así de duro Y de los dos Eso es un arte Eso es un arte ¿Usted le hace fuerza Para que suene? No es chupar culo Por chupar culo ¿Me entiendes? Es que saber hacerlo Saber hacerlo Saber lubricarlo O sea No es chupar culo Pero una persona Que nunca ha chupado culo ¿Cómo sabe la técnica De chupar culo? A ver Tres pasos Dejemos la técnica Para chupar culo Primero tienen que Tener un culo Sí Sí Primero tienen que tener un culo Tiene que Lubricarlo ¿Con qué lo lubrica Si no tienes lubricación? O sea Pero espera Usted está con la nena Y le dice Marica te quiero chupar el culo O uno no dice Sí Uno tiene que decir Weón ¿Por qué? Pues ya muy osado O sea Uno dice Oye te quiero chupar el culo Ya muy osado Porque que tal No se haya limpiado ¿Me entiendes? Es un riesgo Que usted Que lo puede hacer ¿No? Usted también es libre De tomar esas decisiones No chupar culo cochino Sí Bueno O sea Cada quien Pero pues Le puede salir Baila Si no Usted tiene que Escupirlo Es importante eso O sea Pues para mí No obviamente Escupirlo es chimba Pero que escupe El culo Las nalgas El ano El anés El ano Se escupe Tú Lo deja como una piscinita Y ya Comienza a engüetear Si es necesario Pero para que escupe Si va a echar lengua Porque eso ¿Usted no le parece Que el escupitajo Es uno de los grandes hitos Del sexo? O sea Es como No estoy diciendo El culo Pero el escupitajo En general Es como Como bien chévere A la hora De tener sexo Es como Bacano O sea No hace falta Pero tampoco sobra Si usted tiene una pareja Y esa pareja Ya no le gusta Que la escupan O escupirlo Ya Ya Se está pagando la llama Porque tampoco Usted es un monstruo Felipe ¿Usted cuál es su saber? ¿Usted qué fue el que Para chucar el culo? ¿Hay que saber Chupar el culo? ¿Cuál es su técnica? Es que Javier Yo dije la introducción Sí, exacto ¿Usted no puede chupar el culo Diego de meterle Lenguetazo por meterle Lenguetazo? Porque eso no es un helado Pero entonces ¿Qué hace? Es un bombón Solo primero Tiene que la oreola Entonces se coge la punta De la lengua Y se va de izquierda A derecha En sentido De las maneras Si usted la hace al revés La cagó Literal Se está haciendo mal Y pega la lengua Y eso es que pasa Y después hace puñaladita Suave No va a meter toda la lengua Puñaladita chimba Es como la puntica Es como la puntica Usted la puñaladita Pero después ¿Se rumbea la vieja o no? Obvio, varón Es que usted no está Con una gana Pero sí Usted no está Con una cochina O sea, después de que A usted le chupan la verga Y lo besan Sí, me gusta Y me gusta Sí, es como O sea, si pudiera chupármelas Me la chuparía Sí, también Si usted tuviera el tamaño Y las dos costillas Que no tiene ¿Se la pasaría chupándose? Sí, sí, sí ¿Y se vendría a usted mismo? No, ahí ya Lo pensaría Eso ya es difícil ¿Pero qué tal usted diga No puedo parar? No parece Si usted diga A usted mismo No, pero yo no estoy de acuerdo Rápido Una pregunta rápida Así como Usted hace sus preguntas Maricas Si usted no tuviera Si usted no tuviera Dos costillas Estoy seguro que mucha gente Para bolas De como chupar culo Porque no sabían Pero usted Se quita las dos costillas No las tiene Tuvo un accidente Ojalá no le pase Pero era un accidente Ambulatorio Pues para poder seguir grabando ¿Sí? Porque no Se da cuenta que tenía gripa Y terminaba Palmeco Le quitaron dos costillas Y tras el hecho Usted tiene un pipí Que le alcanza Para agacharse Y poder chupárselo ¿Se lo chuparía? Una verga muy grande No, güey Porque yo creo que lo rico De chupar Es que se lo chupe A uno Una vieja, güey ¿Y usted cómo sabe Que no le gusta Si usted nunca se lo ha chupado? Porque es que le ha chupado A Perse No sé si se sienta mucho Creo que su comentario Es muy Es Es insaber, güey Sí O sea, ¿usted cómo va a decir Que a alguien no le gusta Si no lo ha probado? Porque también me lo ha chupado Una vieja que no me gusta ¿Cómo también me ha chupado Una vieja que me gusta Y esos dos disfrutó más? O sea, ¿usted no se gusta A usted mismo? No, es normal Es una maricana Entonces, ¿cuándo se masturba? Sí, eso yo estaba pensando A mí me parece que chupárselo A uno mismo es como Cuando usted está bajo la boca Sí, pero con la boca Es una masturbada pro O sea, y se viene Es otro nivel, güey Pero si se viene ¿Usted se quita? Pues no sé por qué No llega hasta ese punto, güey O sea, y no creo que No lo va a poder saber, güey O sea, ¿no? Me voy a poner el ojo Y la pregunta también Va para las mujeres Que seguramente habrá mujeres Que son muy elásticas Se alcanzan a hacer Se bolearían lengua Se bolearían ellas mismas O sea, ellas mismas harían El flifla hacia atrás Y lo harían ¿Cómo hacia atrás? Pues no hacia atrás No, hacia ¿Cómo puedan, Diego? Diego, como sea Como en el caso ¿Lo harían? Mi pregunta para que no respondan Yo no lo haría, güey ¿No? No, yo no ¿Usted sí lo haría? Pues tocaría probar Porque no sé Si qué tal me guste Como me lo chupo No A Bandele lo chuparía al revés Como si fuera un beso de Spider-Man ¿Sí? Piénselo, Javier Sería Jajaja A Bandele esa cara Lo ilumine ¿Usted no había pensado en eso? Lo chuparía al revés Yo hasta me pongo la máscara De Spider-Manito Jajaja Pero desafortunadamente No tenemos las trolas Tan grandes para eso Ni las dos costillas menos Bueno, pero es así Se puede arreglar la verga Hay una operación Para crecer la verga, no Sí, hay muchas Pero no es crecer O sea, hacen como Como la Biología Porque hoy sale la vida Y es como que El nepe son fibras ¿No? Entiendo Entonces Yo vi uno que fue en Brasil Sí, no es que le ponen Un injerte de un pene No, no, no Entonces como que rompen un poquito Para que Como el hueso Entonces rompen un poquito Para que las fibras Intenten esto Pero eso Tiene muchos efectos secundarios Hay otros que sí se inyectan Como cosas directamente Para agrandárselo Pero Yo creo que no existe Una técnica real Como para usted Poderse agrandar el pito Y que quede Paila no hay mané Las mujeres Viva ginoplastia Operación de senos Todo Y uno pues Uno es más Ya el que le tiene Huevón Sí, sí Y si le gustó bien Y si no Pues qué mamá Hacerlo ¿Se mandaría a operar el pipi Si pudiera? O sea, si existiera la oportunidad Se bajaría las huevas un poquito O no, no Para crecer el tamaño No, yo creo que no Es que no se depende Si yo me dedicaría a una profesión Que dependa de No, así como está lo que usted hace No, no, yo creo que no No creo que no Pues No sé si es como tomarme una pastilla Y me crece Pues sí lo haría ¿Se me entiende? Pero es que Todas las operaciones Eso me parece como muy Muy riesgoso Y muy Muy fastidioso Huevón ¿Usted se operaría la verga? No No, ya Es que además Ya uno vivió con lo que tiene Ya qué podemos hacer Estuve viendo que hay tipos de penes Huevón Estuve viendo que hay tipos de penes Y Escuché que el pene que más disfruta la mujer Es el curviadito Ah, la comba El curviadito La comba El que me batín para izquierda Un toque Ok Esto porque el piro se encaja Entro chimba Huevón Yo no tengo esa curva Por ejemplo No, si debe tener la pena No tan pronunciada No, no ¿Cómo va a ser recta? Todo la tenemos Marica parece una regla Parece una regla ¿Cómo es esa mierda? Parece una regla ¿Cómo es esa mierda posible? Todo lo tenemos ¿Cómo es posible ese suceso? ¿Alguien tiene más grados que otro? Hay otro pene Que es, por ejemplo, tipo cono Entonces es como la puntica Pero va bajando Y se va volviendo más ancho el pipí Nunca vieron la Zanahoria asesina La yuca asesina Un video que enviaban Por Microsoft En ese tiempo que enviaban videos Y era un man así Con un pipí así Sí, ni va Se llamaba la yuca asesina No, ese no Nunca me ha tocado Está el hongo El pene hongo también Ah, sí, sí Que es pura cabeza Es muy cabezón Pero adentro Si ya es delgadito Está delgadito Yo quiero saber ¿Por qué llegó a esa búsqueda? Porque para mí Es importante saber Qué tipo de pene tengo Huevón Hay que conocer su cuerpo Ok, ok Y vi las mujeres Decían El más rico Es el El que tiene la curvita Pero ya no muy curva Eso que parece un pocillo No Es una curvita Así chiva Dijo una podcast Escucha Como que estaba mirándose A la puerta Pues yo no sé Que las mujeres confirmen Sí, sí, sí Y ya con Con todo este análisis De tipos de De verga Ay, es importante Yo estoy seguro Que todo el mundo pensó Ustedes dos están pensando En qué tipo de pene Tenía Claro Sí, obvio Javi, ahí Para ir terminando Este episodio Con plazca Un podcast Escucha que Dice que su placer sexual Es la frase que usted dice De una serie Que está en inglés Con un acento De un político Ay, dijo The walking Así es, sí, señor Yo no sé Qué quieren decir Los podcasts Escuchas Antes de que Javi le Final este capítulo Queremos agradecerles De mi parte Quiero decirles Que muchas gracias Que me sentí Re amado por ustedes Y amado en el buen sentido De que nos apoyaron De que fueron Que se aguantaron la espera Mucha gente haciendo Fila Aunque suene ficti Pero era verdad Estaba haciendo fila Y la gente que ya estaba Dentro desde hace harto Nos esperó Y tuvo la paciencia Y lo disfrutó Como que no se rayó Les agradecemos Por eso Era nuestro primer evento Por el tema De O sea Todo lo que pasó No malo Sino pues como Las cosas que No sabemos de hacer Del primer evento Que teníamos Y aún así se disfrutó Y estuvieron ahí apoyándonos Los quiero mucho Les quiero agradecer por eso No sé si ustedes Tienen palabras para decir No, yo no tengo nada Casi, tío Marica, yo sí pienso Huevón En este episodio Que de pronto Hay gente Que tiene Esos placeres No sexuales Que disfrutan mucho Pero no lo hacen Como por pena Huevón Yo sí creo que Si a usted le genera placer Y no le está haciendo daño A nadie Ni se está haciendo daño A usted mismo Huevón Pues aprovechelo Y disfrútelo Y cáguese la risa Huevón De pronto la gente Le puede contar Váginas que también Uno dice como Marica, no estoy solo También me gusta hacerlo Yo sí siento Yo sí siento que hay mucha gente Que como que deja Por ejemplo Cuando tienen una pareja Es como Uy, marica A mí me regusta Comerme las uñas Pero no lo hace Como por pena Por vergüenza Entonces yo No, marica Uno no tiene que creer Con todos los crotos Que uno tiene Entonces si lo tiene Mijo Disfrútelo Y aprovechelo Y ya, marica ¿No? Y para cerrar este episodio También les quiero Recordar Que Estamos creciendo muchísimo En redes sociales Así que los seguimos esperando Por allá Estamos más activos Que nunca Entonces nos vemos En Instagram En arroba Que visaguelavida Podcast También nos estamos En los 40 De lunes a jueves A la medianoche Para que nos acompañen Nos apoyen Y nos escuchen Y también decirles Que vamos a estar publicando En estos días Más preguntas Para hacer más episodios Pedimos perdón Porque no pudimos salir La semana pasada Nos pasaron Como unas Unos temas personales Pero Lo vamos a compensar Con nuevo contenido Los queremos mucho Y nos vemos En un próximo episodio De que visaje la vida Perro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!